Música 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 En su abrazo nos ayuda, entiende cada mano, la visión es decir Puedo ver, es tu luz entre la gente, me pareces diferente Sin embargo en lo profundo te pareces tanto a mí Tanto a mí, tu vení, en un gesto avergonzado El destello enamorado de unos ojos que delatan, que no queda porque así Hoy decir que la voz de mi niña que regresa Una herida que se cierra, la tristeza no fue eterna Hoy no te lo sonreí Sonreí En el ancho de unos versos Me encontré en mi religión Y vanando con esmero Y se rezo la canción La rueda sin artificio La rueda sin artificio Es tan saldente de mi voz En el ancho de unos ojos que en la luz Y en el ancho de unos versos Te pareces tanto a mí, puedo ver, puedo ver. Si ves tu luz entre la gente, hoy no veo sonreír, sólo es la de la flor.